En esta ocasión te vamos a presentar el compresor 9301 Es un compresor lubricado con 25 litros en el tanque con medio caballo HP, obviamente ya cuenta con su motorcito, su cabeza aquí el equipo ya cuenta con su banda también ya son compresores, ya para largos periodos de trabajo obviamente nosotros comentábamos que el tiempo de trabajo va de 30 a 40 minutos estos compresores ya nos pueden predictuar hasta hora, hora y media de trabajo constante y no tenemos el detalle que se nos llegue a parar por ahí llega a parar a los 30 minutos, 20 minutos este equipo también cuenta con su automático encendido es una palanquita, ya no es de botón, obviamente es otro tipo cuenta con su manómetro que nos indica la presión que tenemos en el tanque su llave de salida, de aire obviamente cuenta con su válvula de seguridad la válvula de seguridad es en caso de que no llegase a entrar el automático la válvula de seguridad se activa inmediatamente para liberar presiones del tanque cuenta con su filtro su filtro de aire es importantísimo que tengan y lleven los compresores su filtro porque las partículas que andan volando en el aire el compresor las llega a jalar se nos puede llegar a pegar acá en lo que se le conoce como el plato de válvulas importante, estos equipos vienen sin aceite sin aceite cuentan, vienen en el empaque viene su botellita de aceite de 200 mililitros su botellita ¿por dónde lo vamos a poner? lo llegamos a poner por acá ya sea que lo pongamos aquí su tapón y el nivel de aceite siempre debe estar en el punto rojo ahorita no tenemos aceite llegamos en el punto rojo ahí debe estar el nivel de aceite para poderlo echar a andar en este caso el equipo no trae aceite no podemos echarlo a andar porque de lo contrario se nos llegaría a desvielar es importantísimo para ser válida su garantía el equipo debe de verificar los niveles antes de echarlo a andar de lo contrario vuelva a repetir se nos llegaría a desvielar no entra en garantía todos nuestros equipos tienen un año de garantía este vuelva a repetir el equipo modelo 9301 de medio caballo con 25 litros